hola espero que se encuentren todos muy bien y les doy la bienvenida a mi canal una vez más en el vídeo del día de hoy voy a compartir con ustedes la campaña número 20 de avon usa canadá y puerto rico creo que estos son los productos manejados en eeuu y bueno yo sé que en méxico y en otras partes hay completamente productos diferentes así que pues yo les muestro lo que está disponible en eeuu y les voy a mostrar esta campaña porque esta campaña ya la veo con productos más nuevos más innovadores viene más a variedad en lo personal creo yo así que es por eso que se las voy a presentar no les había presentado las anteriores porque realmente venía lo mismo así que esta es la campaña que está dándole el giro a los productos de avon usa y bueno vamos con esta campaña que es la número 20 y esta es la la portada en esta ocasión están presentando una nueva crema un suero rejuvenecedor que deja que la piel juvenil florezca con el poder de las peonias y bueno vamos a presentarse las campaña 20 y aquí están los nuevos productos del cuidado de la piel están un poco caros porque la crema te vale el suero te vale 45 dólares lo cual ya es un precio elevado la cremita 40 así que si están un poquito ya subiendo los precios en avon bastante y miren por eso les presenté esta campaña porque aquí dice icónico e iván celebrando la belleza desde mil 886 pueden creer tiene una gran trayectoria abon dice aquí disfruta de una colección única de productos inspirados en la rica historia de una empresa que empezó su enfoque transformador en la belleza hace 134 años el legado continúa con nuestras fórmulas más vendidas de edición limitada y exclusivas joyas inspiradas en nuestro aniversario todo presentado en los icónicos diseños de abon que de seguro inspiran y en inspiran y encantarán y bueno ustedes saben que esto es para mí muy especial porque me encanta esa era y bueno nuestros son nuevos productos con nuevos empaques mejor dicho los mismos productos en nuevos en nuevos empaques como muy victorianos si se dan cuenta esta es la inspiración en la campaña 20 miren aquí este dice que es para los ojos crema para los ojos 35 dólares labiales muy bonitos los empaques de los labiales miren muy elegante viene muy elegante esta campaña esto es para mi elegancia y bueno miren para el tocador estos son aceites para el cabello para el cabello el elastina perfumada aceite para cabello pero el precio 35 dólares y son los productos de las fragancias clásicas aquí está topacio topacio fue lanzada el año pasado en diciembre por no más la temporada de invierno el perfume y ahora están aquí introduciendo lo que es aceite para el cabello perfumado es topacio y acá trae amber se llama esta y por acá amateste muy bonitos no se me hacen un poquito caros y como yo uso para el cabello pero no sé si el aroma realmente me guste así que si se ven muy bonitos pero no no voy a encargarlos por acá tienen tenemos para el cuerpo y miren los empaques si o no se están vienen muy muy lujosos femeninos elegantes y la portada esto es lo que me encantó de esta campaña el precio 35 dólares lo cual me parece mucho para un gel perfumado este de aquí se llama sunset blue y acá este se llama la bler pues muy bonitos pero este miren clásicos momentos iconic far away el de perfume nuestra fragancia más vendida en un frasco inspirado en nuestra historia una mezcla de especies cálida con cálidas con fresia jazmín jazmín puro y seductor amber que te transportan a un mundo exótico e infinito 26.99 y miren la botella en la que lo han puesto me encantó esta botella pero lo que no me gusta es que sea el aroma clásico o sea sé que es para celebración pero me hubiera encantado que hicieran una nueva no sé un toque diferente porque tener dos del mismo perfume solamente por la botella pues ahí me decepcionó un poquito estaba tan emocionada que fuera una nueva far away pero es la clásica en nueva botella solamente pero miren la portada y me encanta la portada muy bonito está este catálogo en esta lo estoy pensando ya esta sería solamente opción colección no porque pues ya tengo la clásica y tendría que si compro esta sería solamente por la edición no que es para para celebración o una edición limitada pudiéramos decirlo así mejor dicho así que estoy pensándolo si lo adquiero o no y aquí estás también algunas joyas eso está muy bonito muy clásico el estilo miren también por acá me encantan las portadas y bueno esto ya terminamos con lo nuevo de agua y aquí vamos con lo de siempre pero todos modos se las voy a mostrar para que ustedes vean las cajitas típicas de abón miren que viene aquí un perfume artesanal de cherry un gel de para uñas y otros productos para el cuidado de la piel y pues esto ya ustedes lo han visto en otros catálogos que he compartido con ustedes estas también eran unas cremas muy caras esto también es nuevo para el cuidado de la piel siempre para el cuidado de la piel la va a ser mucho más lanzamiento en productos de cuidado de la piel y cosméticos más que fragancias en eeuu eso he venido notando mucho que es más producto de belleza y cuidado personal y aquí ya venimos con cuidado de la piel que es las cremitas en eeuu ahorita les cuento que yo ya no estoy comprando nada de productos de abón porque me regresé a mi marca que he usado siempre porque realmente pues casi todas estas te ayudan que para para que la piel luzca más joven para las líneas de expresión más firme etcétera pero en realidad mi problema era como ya les he platicado el acné y he encontrado un producto que ya veo que me ha ayudado bastante y las cremas que usaba de en mi adolescencia y juventud pues me han funcionado muy bien claro que ya he elevado no antes usaba la la regular pero ahorita pues ya estoy usando también para firmar para las líneas para las los puntitos de edad todo ese tipo de productos y veo que me han funcionado mejor no quiero decir que estos productos de abón no funcionen pero pues en mí yo quería ver algo más no y no me lo dio así que productos ahorita en sí de abón solamente los perfumes ya no estoy probando sus productos de cuidado de la piel después les voy a mostrar los productos que estoy usando y que veo que me están ayudando sobre todo con el problema que me surgió de acné hormonal pero ahorita compré un producto que si me los ha apagado y otra cremita que veo que me está desmanchando los pues ahí donde sale el acné no que deja mancha y veo que me está ayudando y no es de abón y aquí más maquillaje maquillaje abones puro maquillaje en eeuu y más maquillaje me pueden darse cuenta un montón de maquillaje y y aquí están las fragancias y miren esto es lo más nuevo también en fragancias en eeuu estudio mil ochocientos ochenta y seis inspírate en el pasado aprovecha el presente y mira el futuro y aquí nos dice que inspirada en la historia de ciento treinta y cuatro años de abón la colección estudio mil ochocientos ochenta y seis ofrece un viaje de fragancia único que celebra los ingredientes de perfumes más finos que de seguro te dejaron con ganas de experimentar cada era trae una página perfumada así que vamos a ver perdón huele a peonias no sé si eso traiga muy ligero se siente el aroma muy ligero estamos probando la fragancia guilde guilde así se llama guilde es esta tiene es fresca y vibrante con razón muy floral muy típica de las que han lanzado en abón que tiene déjenme ver o tiene violetas y grosellas negras y el precio es lo que wow me dejó sorprendida treinta y nueve dólares o sea vas a pagar prácticamente cuarenta y algo por cada fragancia de estas y el aroma no lo siento como con tan rico o sea tan fuerte tan potente ahorita les voy a señalar una fragancia que siento que se parece están muy caras esto fue lo que me decepcionó un poquito en esta campaña los precios tan elevados que nos están trayendo y pues creo que ya si van a seguir así en mi opinión consumidora creo que me están dando no me están dejando opción que ya no comprarlos porque ya casi estoy pagando un precio de de diseñador en cualquier tienda de descuento puedo conseguir una fragancia de diseñador por este precio así que abón está dejando esa perdón esa línea económica por productos más caros no sé si sea la nueva compañía pero si están caros y por yo el aroma lo siento como este de ese tipo de aromas como estas fragancias que nos están trayendo no lo siento tan tan fuerte esta es otra fragancia nueva que lanzaron y es Sparkling Neroli de LYRD no sé esta nueva marca que o ese diseñador quien sea también 30 dólares y yo no la voy a encargar tampoco alguien me preguntó que se iba a encargar la nueva fragancia de abón y no no la voy a encargar porque la verdad la siento muy cara para lo que va a ser vienen estas botellitas y la verdad estos dos perfumes han sido muy muy ligeros o sea no proyectan tanto como un perfume y están un poco caros bueno 20 dólares los pago pero 10 dólares más ya no ya no porque siento que va a ser como que esa misma calidad de fragancia y la verdad ya es un poco cara en lo que como consumidora no y como les comento puedo conseguir por 30 dólares un perfume de diseñador o uno de más no ya esto es más caro que un perfume de celebridad y diseñadores económicos como Oscar de la Renta Elizabeth Arden Elizabeth Taylor pues ya están un poco más elevados no está tanto exagerado pero para mí no se me hace mucho si hubieran quedado en el el rango normal no de este precio todavía pero me estoy esperando si es que la llegan a bajar no sé si una promoción por ahí quizás la encargue pero si no la bajan de este precio no lo voy a comprar y bueno estas son las clásicas las Haiku las Far Away las Rare las Imari y también esas ya las subieron un poquito de precio ya veo que no las bajan de 25 o pudiera ser que ya 5 dólares más han subido y pues estas tampoco ya las tengo así que las clásicas y por acá Evan Stories que también son fragancias muy muy ligeritas y lo de caballero desodorantes y cremas ya esto es lo único que hay de cremas y desodorantes joyería en joyería si veo que están poniendo mucho más viene más contenido más producto en joyería y moda ya es una moda para invierno camisones con unas leggings y unas botitas pues quedan muy bien estas camisones ya también son vestidos invernales moda de invierno otoño otoño invierno más bien dicho miren pero también un poco caras 36 dólares híjoles vienen productos buenos interesantes pero oh miren también ya han introducido desde la campaña número 19 productos de cocina lo cual también están un poco caros y creo que esto no va a funcionar en abón bueno yo que tengo las tiendas de descuento RAS Marshalls Homewoods consigues este tipo de productos un poquito más baratos toppers por ejemplo no creo que funcione en Estados Unidos esa línea de no sé si realmente las mujeres compren de catálogo teniendo la RAS Marshalls todo ese tipo de tiendas pues más económicos y acá nuevos productos para la piel cremas body mist aceites esenciales geles para la ducha este tipo de productos los típicos de Avon la línea Moisture Therapy que es muy buena y esto también es un poquito nuevo a cremas dentales pastas de dientes y esto también es nuevo para el cuidado dental para una una dentadura súper blanca para los niños y bueno esto es Avon USA los productos que vienen y aquí tiene para el cabello que también están muy caros 125 una enlaceadora y por acá que 179 para los chinos también están caros creo que yo no compraría esos productos aquí porque también hay productos muy buenos en las tiendas de descuento a menor precio y bueno lo único nuevo en cuestión de lo que a mí me gusta pues prácticamente son las fragancias me hubiera gustado probar alguno de estos pero la verdad se me hace muy caro 35 dólares por un aceite de cabello está muy caro también estas se me hacen muy caras 35 y van a ser chiquitas y pues esta me encanta me encanta me encanta la botella pero estoy indecisa si la compro o no si me decido pues ya se los haré saber me hubiera encantado que hubiera sido una fragancia nueva un aroma nuevo mejor dicho y pues celebrando la faraway con un con una nuevo aroma me imagino así que ya se los estaré compartiendo si realmente me animo a comprarla ya que viene por 26 dólares no creo que esta la bajen no creo pero de todo no la estaré esperando pero me ha encantado esta campaña por estos imágenes victorianas clásicas elegantes de las mujeres y voy a conservar mucho este catálogo así que bueno esto ha sido por el video del día de hoy espero que les haya gustado el recorrido por la campaña número 20 de Avon USA bueno me olvidaba de este este es el outlet y miren la esencia del otoño me están diciendo que prepárate para una nueva estación con una fragancia exclusiva eso me tiene también emocionada vamos a ver que viene la campaña siguiente a la mejor ya viene la nueva fragancia otoñal de Avon y estas son promociones 12 dólares por el set 15 dólares por el set me hubiera encantado que regresara Mesmerize en este catálogo porque pues también es una fragancia muy muy rica clásica de Avon pero bueno la estoy esperando espero que un día regrese Mesmerize con su botella elegante que tenía y cuidado de la piel promociones te sale un poquito más barato aquí en el outlet te ahorras unos dólares así que si conviene comprar en este bueno en Estados Unidos se llama outlet o se llamaba outlet no se ahorita como le llame pero yo lo conozco por outlet o sea rebajas y bueno esto ha sido todo por este video déjenme en los comentarios si les gustó y nos vemos para la próxima no se olviden de suscribirse de compartirlo de regalarme sus likes y nos vemos que tengan un excelente día hasta luego no se olviden no se olviden no se olviden